¿Qué pasa chavales? Mi nombre es el señor White y estamos en las primeras semifinales Atarlex vs Gengar, recordad que son a dos combates y vamos para allá Ya podéis darle, ya podéis darle Y bueno, vamos a ver, Gengar contra Atarlex, primeras semifinales Le he preguntado a Alex Iglesias si podía echar hoy el combate Pero bueno, veremos si... no me ha contestado así que lo más seguro es que lo echemos mañana Pero estas semifinales las echaremos hoy el sábado, así que bueno A ver que tal se da el combate entre Gengar y Atarlex Por ahora queda así el bracket, estos han sido más o menos los combates De esta segunda ronda creo que he grabado muy pocos, creo que incluso solo el mío Ya que el resto pues me han ido contando o si no me los han ido enseñando los vídeos Pero como eran demasiado cortos pues como que tampoco tenía mucho sentido grabarlo Así que bueno, vamos para allá, saca con Keldur, Gengar de inicio Atarlex vuelve a sacar a Charizard, utilizó la misma estrategia, quiero recordar Contra Jesse Pickman Y bueno, ahora mismo Atarlex tiene una posición más favorable de cara al combate Ya que un Air Slash puede hacer mucho daño a Conkeldur Pero si ese Conkeldur está con Stonets, es buena idea mantenerlo en pie Mantiene a Conkeldur y viene el Puño Trueno que no mata a Charizard Puño Trueno que no mata a Charizard, era hasta Gengar en la obligación de dejar morir a su Pokémon Conkeldur que es un Pokémon muy muy duro y que yo no recomendaría morir Aunque con esa vida y con su baja velocidad tampoco es que sea muy interesante Pero Conkeldur si tiene Ultra Puño, es muy muy interesante Y hace Puño Trueno que Gliscor obviamente es inmune a él Ahora mismo Conkeldur está contra las cuerdas Y lo más seguro es que Gengar se vea la obligación de cambiar A no ser que obviamente el Gliscor, o sea que Conkeldur tenga Puño Hielo No sé qué le pasa al Richard este que uno para de irse y unirse No sé, no entiendo muy bien qué le pasa Está todo el tiempo uniéndose y yéndose, uniéndose y yéndose Un poco absurdo Gliscor coloca al sustituto y hace el Puño Hielo Conkeldur tiene Puño Hielo Como bien acabamos de decir nosotros el comentador, el señor White Y bueno a ver cómo va la cosa Ahora mismo Gliscor hace Terremoto y acaba con este Conkeldur La idea más lógica que saque Gengar es a... Obviamente ninguno de los dos me oye Así que esto no es en plan, ah estás ayudando No, 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 ahora lo lógico es que Gengar saque a Greninja Y de un ataque de tipo Hielo A la Ice Beam A Tarlex tendrá que predecir el Ice Beam Y para predecir el Ice Beam Yo sacaría personalmente a... A finalizar con esa salud no, obviamente Rotom tampoco es buena idea Ah, y se queda y hace Terremoto Pero el Ice Beam obviamente mata a Gliscor Realmente puso una estrategia un poco suicida por parte de Tarlex Obviamente ese Greninja no iba a morir de un... De un terremoto Entonces bueno, ya está Greninja Transformado en el tipo... ¿Eh? ¿Transformado o no? Sí, transformado en el tipo Hielo O sea que ya sabemos que Greninja Obviamente está con la habilidad... Eh... Protean Y saca a Dragonite Dragonite que... Que siempre a Tarlex le lleva con la valla Golpe crítico, golpe crítico que... ¡Wow! ¡Wow los Hacks! ¡Wow los Hacks! Que Gengar acaba de eliminar Al Dragonite de a Tarlex De un golpe crítico con el Rayo Hielo Ahí los Hacks han sido muy favorables a favor de Gengar Y ha permitido la eliminación de ese Dragonite Entonces saca Charizard Charizard un poco bastante lento Y encima con la velocidad de Greninja Muy, muy, muy interesante que Greninja siga atacando La velocidad de Greninja es muy favorable Gana en velocidad Charizard Y... ¡Wow! ¿Cómo que gana en velocidad Charizard? No tiene ningún sentido ¿Qué IV? ¿Qué IV se ha metido Gengar a Greninja? ¿Para qué no le gana en velocidad? Es completamente absurdo No lo entiendo desde luego Lo normal es que hubiese ganado en velocidad Greninja, Charizard No sé muy bien Obviamente Charizard no puede ser Choice Scar Es una mega evolución Pero no entiendo cómo no ha podido ganarle en velocidad No sé si habrá previsto algún otro ataque Algún ataque que no sea prioridad O algo de eso Pero la verdad es que curioso Saca Blissey Que es un defensivo especial bastante alto Y supongo que irá con el movimiento sísmico Que ahora mismo en inglés no me viene a la cabeza como es O si no... Lo ves, lanzallamas de un Charizard Esto es muy ridículo El daño que hace un lanzallamas de un Charizard Y... A un Blissey Es completamente absurdo Y encima con el sol colocado Blissey es muy muy defensivo especial Ahora mismo tiene el combate muy favorable Levengar En el turno siguiente Charizard va a morir De eliminamiento Falla el Focus Slash Falla el Focus Slash Y encima Blissey coloca las trampas rocas Hecho que hará bastante daño a Cloister Y encima creo que si Cloister tiene Focus Slash Se lo eliminará Saca a Scadrill que puede aprender Rapid Spin Y mantiene a Blissey Hay que recordar que tiene una defensa física muy 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 baja Así que a ver que hace Supongo que tendrá que obligarse al cambio Y cambia a Gislash Movimiento muy inteligente Rompe moldes Falla... Digo... Demolición Falla el golpe Falla el golpe al ser del tipo fantasma Gengar está haciendo unas predicciones maravillosas En este primer combate de semifinales De Gengar vs Atarlex Desde luego muy 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 impresionante Eso que Sacred War hace mucho daño A ese Rotom Hace el King's Health Y Rotom se permite hacer un Hidrobomba Que tampoco afecta obviamente Porque estaba protegido A Gislash en este turno Y a Gislash pues... A ver que hace Pierde el Airbayun Y vuelve a hacer Sacred War Que le deja un 6% de vida El Rotom Wasch está contra las cuerdas Ahora mismo Agislash lo tiene todo a su favor Para eliminar a este Rotom Y Atarlex lo único Lo único que hace ahora mismo Es Hidrobomba con Rotom Agislash no Para atacar muy duro Agislash está en rango De aguantar de sobra otro Hidropulso A no ser que sea crítico Hecho que devolvería las tornas al combate Ya que ahora mismo está muy a favor Este primer combate de semifinales Para Gengar Voy a recordarles a los participantes De que... ¡Guau! 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 Un Max Hit Ha sido la máxima potencia Que creo que puede golpear Hidropulso Pensaba que va a aguantar ese... Ese Agislash Voy a recordar que hay otro combate Las semis Las semis Las semis Son al mejor de dos combates O sea, el primero que gane dos El primero que gane dos combates Pasa a la final Y bueno, están las cosas bastante a favor Bastante... Bastante favorables A... A Gengar Pero hay que recordar Que a Tarlex Aún le queda Cloyster con... Le queda Cloyster con... Con seres más Y Garchon es Mega Garchon Yo al ver los Pokémon Pensaba que el que iba a ser Mega Evolución Iba a ser Alakazani Que el Garchon simplemente iba a ser Choice... Choice Scar o algo de eso Hace el... No, este ataque No me acuerdo muy bien como es Eh... Y Cicle Spear Pero que golpea cinco veces Creo que es como... No me acuerdo Pero realmente Yo creo que hubiese rentado mucho más En ese turno Haber golpeado con... 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 Joder, no me sale el nombre Eh... O con Aishard O con... O con Seles más Seles más hubiese sido muy importante Y ahora... Y ahora va el segundo combate Voy a ver cuánto tiempo llevan de vídeo Para ver si renta o no Eh... Separarlo o no Vale, volvemos a ver Con las finales Entre Gengar y Atarlex Eh... Voy a esperar un momento Eh... Y bueno Que... Que decir de este combate Que... Si gana Gengar Pasa Y si gana Atarlex Eh... Se empatarían Si gana Atarlex Empatarían Así que está Bastante Bastante Igualado Eh... Ninguno Ninguno ha cambiado de equipo Hecho Curioso Así que... Bueno Vamos Vamos a ver que Que depara Que depara Que depara el combate Porque ahora mismo está realmente emocionante Gengar 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 Lo tiene todo a su favor Hay que recordar ahora mismo Que Gengar Eh... Ganó a... Ganó a Hank Agron no se presentó Y... Ahora está ganando a Atarlex Que Atarlex ha eliminado a Prokyuren Que Prokyuren Eliminó a Minun Y que Atarlex Anteriormente Eliminó a Pigman Así que... Me he metido aquí Así que bueno Podéis darle Le voy a decir Porque a lo mejor me están esperando Podéis darle Eh... A ver Voy a poner aquí El... Voy a hacer un tweet Para que vosotros Os enteréis Los que estéis ahora mismo En Twitter Eh... Arroba Atarlex En este momento Porque si alguno Que estéis ahora mismo En Twitter Le agradeceríais Que os informase Sobre el combate Eh... Las semis Joder Siempre me salen unos En vez de exclamaciones Y a ver Vamos a ver que ha pasado Vuelven Por cierto Vuelven a sacar otra vez Lo mismo de antes La verdad es que no se han cansado De... Siguen con la misma estrategia De... Uno tira por su... Charizard Y el otro tira por... Por... Conkeldurr No sé Pensaría que alguno Previviría el ataque El Pokémon del otro Obviamente no sé No tienen la obligación De sacar el mismo Pokémon Que la anterior vez Y por ahora se sigue repitiendo Lo mismo que el anterior combate Saca Greninja Greninja Un Surf Sería muy mala idea Ya que con el Sol Hace menos daño Y Ice Beam No estoy seguro Que le mate Eh... Sigue ganando Charizard a la velocidad A Greninja No... ¡Guau! 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 Retrocede Greninja Ahora los hacks Son muy favorables Para Tarlex Que... ¡Guau! Dos turnos seguidos Dos turnos seguidos Retrocediendo Esos sí que son muchos hacks Que ahora mismo Están favoreciendo a Tarlex Es el lanzallamas Acaba con Greninja Vengar se encuentra En la dura situación De dos Pokémon Contra dos Pokémon En los... O sea... Ha perdido dos Pokémon En estos cinco primeros turnos De inicio Voy a sacar a Blisei De inicio Y ahora mismo a Tarlex Supongo que Precabido No dejará a ese Sol Charizard Ante Blisei Y supongo Yo al menos Previviendo el Tóxico Sacaría a Scadrill Además a Scadrill Sería buena idea Ya que como es un Pokémon físico A Blisei le haría mucho daño Y le obligaría a cambiar Podrías hacer Danza Espada Y... Bueno... Yo me invento mis combates ¿No? Pero... Sigue tirando con Charizard Que Focus Blast Ya habéis visto el poco daño que hace Hace Trampa Rocas Por lo cual Si decide a Tarlex Quitar a Charizard Cuando salga con las Trampas Rocas Va a morir De las Trampas Rocas Así que ahora mismo a Tarlex No puede quitar a Charizard Porque si le quita ¿Quita a Charizard? Ah, claro Porque Scadrill tendrá la Videspeed Y el Tóxico Falla El Tóxico de Blisei Falla Quiero recordar que si Si ve el vídeo Y la voz En momentos diferentes Es como tengo el Skype El Twitter El Chalonge Punto con abierto El YouTube va abierto O sea, tengo muchísimas cosas abiertas Y por eso a lo mejor se puede ir De repente, yo que sé Se puede ir esto, ¿no? Hace Iron Head Eso he hecho Que me sorprende la verdad bastante Supuse que iría por el Rapid Spin Y bueno, sigue con el Iron Head Y Sacred War Acaba con Scadrill Y se vuelve a poner interesante el combate El combate muy, muy interesante Está saliendo Estas semifinales Entre Kingar y a Tarlex La verdad es que Bastante, bastante, bastante Entretenido está saliendo Así que a ver Que hace Gengar Ahora mismo está obligación De ponerse defensivo Para evitar el Terremoto Y coloca a Tarlex Sabiendo que iba a protegerse El sustituto No puede envenenar Gliscor A Gislash Así que ahora mismo A ver como se resuelve El combate Gengar tiene Que atacar Obviamente A Gislash Porque es el único Pokémon Que no le puede envenenar Pero Terremoto Hace muchísimo daño Y el Iron Head Al menos se carga Al sustituto Tendrá ahora mismo Que está casi en la obligación De protegerse Pero en este turno Que vente a Tarlex Utilizará sustituto Que lo hace obviamente Ahí va Pero hace un segundo Que estaba cogiendo Mi almohada Así que bueno Está la cosa Bastante, bastante Pareja Ahora mismo En este combate De semifinales Está todo muy Muy emocionante Terremoto acaba Con a Gislash Y este Gliscor Se está haciendo Un muro defensivo Bastante infranqueable En este combate Para Gengar Ahora mismo Está las cosas Muy a favor de Tarlex En este combate De semifinales Y todo a su favor Todo a su favor Para empatar Empatar las semis A ver Que consigue hacer Gengar A Garchon Que recordamos Que es mega evolución Y luego atacará Atacará con toda Gliscor No tiene otra cosa Atarlex Para frenar Ese mega Garchon Lo tiene bastante difícil Y envenena Envenenamiento Que puede ser clave En el combate Y falla 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 El El carga dragón Falla el carga dragón Gengar Y le está ahora mismo El combate Realmente muy a favor Para Gliscor Gliscor Estoleando brevemente A Garchon Para ir quitándole salud Con ese Tóxico que tiene Ahora mismo Garchon Metido en el Cuerpo Por decirlo De alguna forma Ese tóxico Que le va restando Salud Turno a turno Y crítico Crítico De terremoto Y vuelve a fallar El carga dragón Vuelve a fallar La carga dragón Y los Hacks En este combate Están siendo Determinantes Para Tarlex Los Hacks Que había tenido Gengar En el primer combate De estas semis Le están volviendo En su contra Ahora mismo De una forma Impresionante Ahora mismo Gengar No se lo puede creer No se lo puede creer Que haya fallado Dos Dragon Rush seguidos Que el terremoto Haya sido crítico Y que encima Y que encima Ahora solo le queden Dos Pokémon Contra Cinco Del Cinco de Tarlex Estas semis Parece que se van a empatar Y todo se decidirá En un último combate Ahora mismo Veis aquí Lo que están hablando Entre ellos Es que su compu Falla la muy culera A la Tarlex ¿Por qué? Se le apagó La ¿Cómo? ¿Cómo? Al parecer Tiene que poner aquí En plan algo De que se le ha pirado ¿No? ¿Qué ha pasado? Que Espera un momento ¿Qué ha pasado? A mí no me sale nada A mí no me sale nada ¿Qué ha pasado? A lo mejor Se le ha ido La conexión a Tarlex Puede ser No, no, no se La verdad es que Se ha interrumpido Un poco las semifinales A ver qué pasa Creo, creo Que Gengar De repente habrá Aquí Obviamente Gengar Le saldrá Algo de que se ha desconectado A Tarlex Victoria por abandono Jaja, es broma Se le apagó la compu Ah, se ha desconectado Se Le ha Desconectado Conectado Hostia Se le ha pirado Eh Tartlex Por Skype ¿Dónde está? Tartlex Se te Ha pirado Placonex Esperad Esperad Porque esto A ver qué pasa Porque si es cosa del ordenador Eh Un segundo Voy a parar un momento Las semifinales Y ahora veremos Cómo se resuelve esto Esperad un momentito A ver cómo se resuelve Estas semifinales Vale, ya está de vuelta Están dos minutos Yo estaba diciendo De que esto Era bastante factible Para Tarlex Así que si No No llegaba Era obvio Que Que el cambio Yo lo veía Lógico A mí me parecía Bastante Bastante normal Que hubiese Si no hubiese podido A Tarlex Meterse a este combate Este combate Ya era prácticamente Derrota de De Gengar Ya que le quedan A Tarlex Uno Dos Tres Pokémon físicos Que a Blissey No hubiese tenido Nada que hacer Contra ellos Igualmente A la caza No es que se conozca Por ser un Pokémon Con unas defensas Impresionantes Por lo cual De un golpeo De dos Hubiese caído A la cazada Fácilmente Como que ya viene O sea Ya está Ah vale Están decidiendo El ataque Así que como Yo no puedo ver Si se ha desconectado O no Pues no puedo saber Si No puedo saber Que pasa Y a ver Como se está Ahora mismo el combate Está una la cazada En pista Un Gliscor No tiene levitación A la cazada No, no puede aprender Levitación Contra un Gliscor Y su Y su sustituto Por lo cual Por lo cual Ahora mismo Gliscor Puede lanzar Gratuitamente Y sería lo más conveniente Un terremoto Hacer mucho daño A la cazada Prácticamente Matarle Y Y ya está La verdad Y esto es Yo creo que Esto es prácticamente Combate para Tarleks La verdad es que Es Alargarlo Inevitable Y Se resolvería esto En el tercer combate Que el tercer combate Si que lo dejaremos Aparte Estos dos combates Los dejaremos En un mismo vídeo El tercer combate Lo separaremos Y a ver Cómo se resuelve esto Porque la verdad Es que estoy viendo Que no avanzan Estáis Estáis ambos Estáis Estáis ambos A ver si ahora Que me va la conexión Males a mí A ver si puedo combatir Me quedo viendo Alguna serie Por Nada Mejor combatamos Mañana Pero Y a Tarleks A ver si se le ha vuelto A pirar a Tarleks No me lo puedo creer Madre mía Esto A Tarleks Y su ordenador Va fatal Yo no quiero decir nada Pero a Tarleks Cómprate un ordenador Que yo voy con el portátil Aquí Y me va a hacer Lo que cabe Voy a cerrar el Youtube Porque eso ya sí que es Petarlo demasiado El Twitter Porque yo creo que Ya lo vamos a dejar En este Y el tercer combate Si a Tarleks Le va tan mal El ordenador Hoy Pues lo de mañana Y está La cosa Yendo muy lenta Y creo que a Tarleks Se le ha vuelto a caer Probablemente Madre mía No me lo puedo creer Que tarde tanto Voy a buscar un momento Una imagen Que es la de Problemas técnicos American American ¿Cómo se llama el tío? American Joder no me sabe el nombre El del Padre de familia No ¿Cómo se llama? Parodia No ¿Cómo se llama? Joder Padre de familia American No Dios mío No me lo acuerdo Están los Simpsons Family Guy Eh Problemas técnicos Joder American Daz American Daz No me sabía el nombre American Daz Vale ya está Esta es la clave Estamos aquí esperando A que se solucione esto Dios mío Esto Cómo puede estar Adelante En serio Eh No Creo que no Estoy hablando por Sky Y a Tarlex Y tampoco me dice nada Dios Madre mía Madre mía Este combate Lo que está pasando Con el ordenador A Tarlex No es normal Voy a cortarlo un segundo Porque no quiero que vosotros Nos trabéis aquí Media hora De De no pasar nada Obviamente Así que vamos a cortarlo un segundo Bueno chavales Espero que os traguen Entregar y a Tarlex Y nada Eh Bueno Vosotros lo veréis más seguido Pero Mañana Se desarrollarán La final De porque Bueno Las El combate definitivo Entre Tarlex y Engar Es por la que yo creo que va a pasar A la Tarlex Obviamente Porque Estaba el sustituto delante A la que hacía un golpe Lo hubiese destrozado Obviamente Pero un terremoto O le debilitaba O le dejaba muy poca salud Hecho que Cloister Con un cantorado Lo hubiese debilitado O cualquier otro Pokémon De un golpe A la caza no se lo carga Y Y el Pokémon O sea Y este Pokémon Cualquiera de este Pokémon De un golpe O si hubiese cargado A la caza Después de un terremoto Eh Luego Además de que la caza No creo que de un golpe Acabe con Gliscor También esas otras Y luego Blissey No puede Obviamente Contra Cloister O contra Dragonite Ya que son atacantes físicos Por lo cual No hubiese aguantado Blissey Y un golpe de ambos Y nada chicos Espero que os hayan gustado Estos dos combates Me gusta Favoritos Y suscribiros Si no os dais Venga Adiós Adiós